Pues es un gusto estar aquí en Colombia 4.0, en Fintech 4.0 Y presentándome brevemente, mi historia, yo ya le di más o menos una vuelta a todo el sistema y el ecosistema Fui regulador en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda Fui CEO de un banco público, trabajé en la Banca Corporativa Internacional Y luego decidí que, insatisfecho como muchos de ustedes Y como muchos de ustedes del planeta con el servicio y las experiencias bancarias Y la oportunidad claramente de hacer cosas diferentes Fundé una empresa en el año 2008 Que es una financiera sin sucursales para dar crédito particularmente en modelos de alianzas y de ecosistemas Y más o menos cinco años después, obtuve una licencia bancaria Y transformamos la empresa en un banco El día de hoy, bueno y por cierto Me presentaron como cofundador y CEO Y sí fue lo que hice eso Y hoy estoy felizmente desempleado, digo yo Porque acabamos de vender el banco hace algunos par de meses Y bueno, pues con mucho entusiasmo por cierto De seguir en este tema del emprendimiento Y en el tema Fintech Creo que hay muchísimas cosas que hacer La idea de hoy, y para lo que me invitaron Es para platicar de los neobancos Y de lo que está pasando en el sistema bancario Y no en el sistema bancario tradicional En la transformación digital Sino los nuevos jugadores que están naciendo Con bancos 100% digitales Hoy hemos oído a lo largo del día Presentaciones de cómo se puede hacer innovación Y cómo se puede ligar con los bancos Y la discusión si los bancos También hubo un panel, digamos Sobre la relación con las Fintech y los bancos Y el recelo que puede haber o no De ser un emprendedor Y si puedes ligarte a un banco Pero lo que les voy a platicar es Lo que está pasando en el mundo Y lo que hemos hecho Y por qué las cosas están funcionando Y por qué, por cierto, también Si bien es importante poder avanzar Y impulsar mejoras en la regulación También lo que es una realidad es que Muchos bancos en el mundo Están convirtiéndose en bancos totalmente digitales O naciendo como bancos totalmente digitales A un ambiente, en un ambiente regulatorio normal Antes de empezar, por cierto Con esto quisiera yo Aprovechar para hacer otro comentario Respecto de Fintech y las bondades de Fintech Como todos ustedes saben Hace dos días, tres días Hubo un sismo muy fuerte en México Que por cierto aprovecho para A nombre de todo el pueblo mexicano Agradecer al pueblo de Colombia Porque me mandaron rescatistas Y ese apoyo Pero justo hace más o menos dos semanas Leía yo en la página de internet De Singularity Hub Hubo un artículo pequeño Sobre por qué las Naciones Unidas Están ahora utilizando O empezando a utilizar Blockchain Y resulta que Como ustedes saben Blockchain y Bitcoin Pues permite hacer transacciones Internacionales Transferencias de dinero instantáneas Sin tener que ir por los sistemas bancarios Y entonces la ONU ya Para ciertos brigadistas En Siria Utilizó Blockchain Para mandarles dinero Y mandarles vouchers Por cierto Y en esa misma tónica De esa facilidad Que nos da Blockchain Y Bitcoin Hay una empresa mexicana Que se llama Bitso De Bitcoin Que justo acaba de montar Una campaña De recaudación de fondos Que se puede donar Si ustedes Si ustedes están interesados Y digamos claramente Es un tema Que serviría mucho México Se puede mandar dinero A través de esta empresa Y esta empresa Lo que está haciendo es Por cada peso O por dólar Digamos que se reciba La empresa aporta 50 centavos más El dinero se va a la Cruz Roja Mexicana Y claramente Para apoyar a los mexicanos Pero bueno Regresando al tema La primera pregunta Que hay que hacerse Y que quisiera yo poner Para centrar la discusión Que son los neobancos Que es un neobanco Que no es un neobanco O si hay diferentes tipologías Y No todos los bancos Son iguales Típicamente Se ha dicho Que se han hablado De los términos De los neobancos Ahora se abre el tema De los fintech banks O bancos digitales Y hay otra categoría Que me parece Que es relevante También estudiar O analizar Que son Los bancos Que se están fungiendo Como banking as a platform O plataformas bancarias Que claramente Tienen una licencia bancaria Y ofrecen servicios Pero no necesariamente O sea Con un modelo diferente El caso El primer caso El neobanco Y aquí hay algunos ejemplos Simple Tandem En Inglaterra Moven en Estados Unidos Tandem Voy a hacer otro comentario Porque en realidad Tandem en teoría Debería estar en el segundo rubro En el segundo escalón En el primer caso No tienen una licencia bancaria Y no tienen un back office Básicamente son empresas Que han sido muy exitosas En generar Interfaces con el cliente Frontend Para Ofrecer productos novedosos Buena experiencia Analytics Ayudan Ayudan a administrar Las finanzas Y en muchos casos Incluso tienen alianzas Con los bancos Y estas empresas Ofrecen Digamos Productos de Una cuenta bancaria Y con una tarjeta De débito Y movimientos De transacciones Pero en realidad No tienen una licencia Están soportados Por un banco atrás Y aquí lo relevante No es Que sea un banco Que haya invertido Necesariamente en ellos Sino Han llegado a acuerdos Con bancos Que Típicamente Bancos pequeños Regionales En el caso De Estados Unidos En donde Pues bancos Que tienen La licencia bancaria Pero la verdad Es que no tienen El alcance Inclusive muchos Estos bancos Son bancos Casi comunitarios Pero Utilizan Y estas alianzas Obviamente Le traen un negocio Adicional al banco Pero le genera Potencia a estas empresas Claramente Tienen tecnología propia Y tienen También capacidades propias Para generar un producto Y el marketing Luego está el siguiente rubro Que también Frecuentemente Se llaman New banks Pero que en realidad Me parece que la mejor terminología Son Fintech banks Que son bancos Que son Nativos digitales Ellos tienen Licencia bancaria Tienen su propio Back office Tienen Desarrollan Su tecnología propia Y ahorita Voy a dedicarle Unos minutos También al tema De la tecnología Y tienen Producto Y capacidades De marketing propios Aquí están Digamos Tres bancos Inglaterra Monso Starling Y Atom Ahorita vamos a hablar De ellos En México Bancaol N26 En Alemania Banco Original En Brasil Y ahora hay un banco Que recientemente Hace dos meses Le acaban de dar Bueno Una empresa Que acaba de conseguir Una licencia bancaria Para hacer esto En Argentina Que se llama One App Y en la última Categoría Es una Es un Es un Es un modelo Bien interesante Que muchos bancos Probablemente lo van A seguir también Y es tener Son empresas Que ofrecen El servicio De banking As a platform Y al final Voy a comentar Un poco de eso Y las ventajas Que da eso Tanto para la banca Como para el resto Digamos De los sistemas De las empresas Emprendedoras Tienen una licencia bancaria Tienen del back office Tienen la tecnología propia Pero no tienen producto Ni tienen marketing Básicamente Venden el producto Digamos Lo que le llaman White label Para que alguien más Los aproveche Y esto es un modelo Que sin duda Es interesante ¿Por qué han sido exitosos? Esto es Básicamente Si yo les pregunté Levanten la mano Quien está contento Con su banco Y es esto La frase de Amo mi banco Quien la dijo Nadie Nunca Entonces claramente Y aquí hemos discutido De cómo se mejora Cómo el modelo FinTech Y la tecnología Lo que busca Es mejorar La experiencia bancaria Claramente En algunos casos Ese es el acceso Del tema de inclusión financiera Pero típicamente También es Mejorar La experiencia Del banco Seguramente Ustedes han oído Todo este tema Del user experience Y el user interface Y cómo hay que Ser customer centric Y eso típicamente Pues es lo que sí hacen Ahora Lo que les voy a mostrar Siguiente Es La estadística De si esto es cierto O no O sea Porque hemos oído Mucho de eso Y todos decimos Sí, mira Esta app Está buenísima Pero este es un estudio Muy interesante De Pricewaterhouse Sobre La La El nivel de satisfacción O de experiencia De los usuarios Con empresas FinTech O empresas alternativas Versus Prestamistas O digamos Bancos tradicionales ¿No? Básicamente Los números Estos números En azul Más claro Es el nivel De satisfacción O el porcentaje De gente Que tuvo mejor experiencia Que usó Las plataformas Tradicionales Y los nuevos Jugadores Y que tuvieron Mejor Experiencia Con Las empresas Digamos FinTech Y ciertamente Pues lo que se ve Es que A nivel global Existe Es una realidad Esto En el caso De Europa La verdad Es que Paradójicamente A pesar de que En Inglaterra Y en Europa Hay digamos Algunos de estos bancos Que son nuevos jugadores Ahí En realidad Todavía no obtienen Penetración En Norteamérica Es muy alto Evidentemente Pues esperemos Que pronto También veamos Cifras Para América Latina De esto Ahora ¿Por qué Por qué Funciona esto? Y otra vez La idea Es que si tienes Hemos oído mucho Del tema De Analytics Y Usar Big Data Para mejorar La experiencia Y entender Mejor a los clientes La verdad Es que estas Empresas Que utilizan Esas herramientas Básicamente Entienden mejor Lo que se llama El Money Moment Y es un poco Entendiendo Los hábitos El perfilamiento De la gente Puedes entender Claro Hay que hacer hipótesis De el perfil De la gente Y qué es lo que Más interesa Y esto es importante La verdad Es que da Un tema Da para dar Una plática Completa Del perfil Digamos Casi psicológico De las personas El que es Más a ver El riesgo El que Es más aventurero Porque Se pueden ofrecer Mejores experiencias Utilizando Análisis de datos De cada una De estas personas Pero lo que Si es una realidad Es que El tema De que se pueda Dar En un mejor Moment Y en el momento De la verdad Que es cuando Necesitan las cosas Es lo que Está haciendo Que sean mucho Más éxitos Estas empresas Los cuadritos Donde tienen Estos colores Es donde Es superior La experiencia Con un prestamista O con un Prevedor de servicios FinTech Que con el tradicional Y básicamente Les voy a decir Hay dos temas Que son muy importantes Ahí dice Que el número Cinco En los dos Es que Pudieron Iniciar O cerrar Una transacción De crédito En línea Esto es interesante Porque si bien Hay muchos bancos En el mundo Tradicionales Que te ofrecen Hoy Si eres cliente De ellos Utilizar Servicios digitales La banca en línea O apps Para comprar Servicios Lo que también Es una realidad Es que muy pocos En el mundo Salvo estos bancos Nuevos Tienen la capacidad O la voluntad De ofrecer Lo que se llama Digamos El onboarding Digital 100% En muchos mercados Y hablando Por ejemplo En el caso De México Hay muchos bancos Que tienen Grandes Aplicativos Pero en realidad Ninguno permite O muy pocos Permiten Que un cliente Nuevo Pueda iniciar Una relación 100% En línea Y esto es Una cosa Muy relevante Que estos bancos Si lo están haciendo El tema De la tecnología Hemos hablado Se ha hablado Mucho Del tema Del legacy Y esto es una realidad Los bancos O estos bancos Digitales Lo que están Una de las cosas Además de usar Metodologías ágiles También tienen Un tema De tecnología Nuevo Son Tech driven En donde En realidad Lo que tienes Es No tienes Ningún legacy De utilizar Los sistemas Viejos Y puedes Construir cosas Y esto Es una ventaja Brutal Y un diferenciador Muy importante Voy a hablar Un poco más De eso En un momento El otro tema Es La simplicidad Y esto es una De las cosas Que diferencian Estos bancos De la banca Tradicional O del esfuerzo De digitalización De la banca Tradicional Todos ustedes Que están interesados O que están Involucrados En FinTech Claramente El tema De las finanzas Y los scores Es muy importante Pero en el fondo Lo que tenemos Tienen que pensar O darse cuenta Que FinTech No es otra cosa Más que e-commerce Y cuáles son Las características De una empresa De e-commerce O de un producto De e-commerce Claramente La experiencia Del cliente Pero la Gratificación Instantánea Y para que puedas Tener eso Tus productos Tienen que nacer Con una mentalidad Digital De entrada Entonces Nosotros Lo que decimos Estos bancos Es que no creamos No digitalizamos Procesos Sino creamos Productos Que son Nativos Digitales Y esto es un gran Cambio Porque Típicamente La restricción Que tienen Los bancos Tradicionales Es tratar De hacer Un proceso Offline Convertirlo A un proceso Digital Obviamente Con todo El legacy Y toda la complejidad De los procesos Inherentes Y la La reticencia A hacerlo Y el tema Es claramente Hacer las cosas Simples Simple Básicamente Es que haya Un empate En lo que es El modelo Mental Lo que tenemos En mente Lo que nosotros Esperamos Con el conocimiento Que se necesita Para jugar Este juego Y típicamente Los productos Bancarios Que se venden Digamos En las sucursales Son complejos Y es muy difícil Cambiarlos O moverlos Al digital Hablando De la tecnología La tecnología Es crítica Claramente Los bancos Tradicionales No es culpa Necesariamente De ellos Los sistemas De los bancos Tradicionales Son sistemas Que típicamente Se hicieron Se desarrollaron Hace 30 años Con tecnología De hace 30 años Y además Con una lógica De las transacciones Se iban a hacer En una sucursal Cambiar eso Además de que Es muy complejo Desde el punto De vista Meramente Tecnológico Hay una reticencia Muy grande Por la cantidad De dinero Invertido Entonces Lo que pasa En muchos De los bancos Es una gran Insatisfacción Con las inversiones Digitales Porque dicen Es que esto Me cuesta Lo doble De todas maneras Tengo que mantener La sucursal Y lanzé el app Y nadie se sale Y es básicamente Porque todos los productos Y los sistemas Están hechos Para funcionar así Ahora Los que han cambiado Esto Han hecho Tres modelos Diferentes Uno es Por ejemplo Atom Que hizo Todo su sistema Core bancario Digamos Desde el bank end Hasta el front end Ellos lo desarrollaron Les da una flexibilidad Tremenda Evidentemente Esto es Caro Y Tiene Siempre el riesgo De ser tardado Y Y perder Digamos El tema Del time to market Pero Pero les da Muchísima flexibilidad Hay otros casos Por ejemplo Tandem Tandem es una empresa Que consiguió Una licencia bancaria Y la decisión Que tomaron Ellos Fue Comprar Un sistema De bancario Tradicional Que ya La empresa Proveedora De software Le había metido Digamos Todas las capas Tecnológicas Nuevas Omnicanalidad APIs Etcétera Les costó Un dineral Les costó También En time to market De implementación Y la historia Triste Es que en realidad Les costó Tanto el proceso Que tuvieron Que perdieron La licencia bancaria Porque no pudieron Salir a tiempo Y hoy se volvieron Digamos Un Neobank Es una app Pero que perdió La licencia Y hay un modelo Híbrido Que es el que Nosotros en Bankable Seguimos Pensamos Nosotros Que era La forma De hacer El time to market Más rápido No reinventamos Digamos El core bancario Simplemente Lo limitamos A su mínima Expresión Y desarrollamos Las capas Intermedias Y de front end Que nos permitiera Hacer las cosas Digitales Toda la inteligencia Y la lógica De negocios La pusimos Fuera del core bancario Pero digamos Decidimos Que inventar O reescribir Un código Para un core bancario Que básicamente Es un Libro Contable No valía la pena Y era dinero No bien invertido Modelos diferentes Pero yo creo Que el tema De todas maneras Es que es importante Tener esa visión Todos ellos Han logrado Una mezcla Adecuada De talento Y la discusión Es Es fintech O es techfin Nosotros En Bancaol Logramos hacer Una cosa interesante Muchos de nosotros Que en el equipo Teníamos Gran experiencia Bancaria Inclusive Regulatoria Etcétera Y lo que trajimos Es gente Que venía De tecnología En algún momento Lo que yo decidí Es que Era prohibido Para áreas de tecnología Desarrollo de productos Y marketing Que tuvieran Que tuvieran Experiencia bancaria O sea No los queríamos Simplemente Porque era muy difícil Avanzar Por el legacy Mental Ya no era El legacy Tecnológico Sino el legacy Mental Diferenciadores importantes Branding y alianzas Y cómo escalan esto Por ejemplo El caso de Atom Usó Invitó A Will.i.am El cantante Y DJ A su consejo De innovación Y evidentemente Esto Le dio Un aire De ser una cosa Muy cool En el caso Por ejemplo De Bancaol Lo que hicimos Y teníamos el reto De que Pues es un banco Nuevo Una marca Que no es conocida Y cómo convencemos A la gente De que esto funciona O sea Convencemos a la gente De que Oye Mete tu dinero Abre una cuenta Por internet Y tu dinero Va a estar en el cloud En un banco Que está en el cloud Y que no lo puedes tocar Y lo que decidimos Fue hacer una estrategia De Branding by Association Entonces hicimos alianzas Con empresas Tecnológicas Que tenían mucha penetración En México Digamos en el mercado Y que claramente Daba confianza Y confort Hicimos una alianza Importante Con Spotify Hicimos una alianza Con Virgin Mobile Que además También nos ayudaba A la Digamos Al lenguaje De marketing Y de branding Contra los Incumbents En el mercado Y finalmente Hicimos una alianza Que sacamos Digamos La primera cuenta Y la primera tarjeta Uber En el mundo Y eso claramente Pues La asociación Con Uber Da mucha potencia En el tema De adquisición De clientes ¿Cuáles son los retos De estos bancos? Escalamiento Y competencia Hay un alto costo inicial De adquisición de clientes Número uno Número dos Hay una gran presión Para el desarrollo De una suite completa De productos O sea La diferencia Digamos Con muchas De las empresas FinTech Es que Están Concentradas En un solo Producto Cuando Pones un banco Pues tú en realidad Vas a competir Con los bancos El banco de frente Entonces si tienes Un solo producto Difícilmente Te va a alcanzar Para convencer Que la gente Haga el cambio Y te lo adquieras Completo De hecho Y ganar lealtad Sobre todo También De hecho También En este estudio De Pricewaterhouse Ahí lo que se muestra Es que la gente Que Digamos En el Pai De la Izquierda Los que usan Bancos tradicionales Y soluciones No tradicionales Es un gran número Y utilizan A más de Uno Y entonces Hay un reto De uno Convencerlos De que tú Eres una alternativa Buena Y también Convencerlos De que Compites Y que en el Espacio Fintech Eres mejor Que el de Enfrente O sea Es una cosa Es una cosa Compleja Y es una cosa Para escalar Hay que ganar Esa lealtad Open banking Es una oportunidad Interesante Para los bancos De esta naturaleza Y que por cierto Aquí Es donde entran Bancos Como Los que decía Solaris Bank Que Claramente Utilizar El poder De De una red Y de una plataforma Para adquisición De clientes Y crecimiento Es muy importante Nosotros lo hicimos Con el caso De Uber El hecho De poder Asociarnos Y no solamente Tener clientes Que sean Los usuarios De Uber Sino los Conductores De Uber Y la extensión De por ejemplo A Uber Eats Claramente Y a las Empresas A los restaurantes Que venían allí Da potencial Para escalamiento Y creo que esto Es muy importante Es una cosa Importante Y claro que ahí Vienen las directrices Para Open Banking En el caso De Europa Ya está En el caso De Inglaterra También es obligatorio Abrir los APIs En el caso De México Estamos próximos A tener una nueva ley FinTech En donde va a ser Obligatorio Para todos los bancos Abrir Sus APIs Y esto Va a ser Un boost Para bancos Como estos Y evidentemente Para otras empresas De FinTech Pues eso es lo que Quería yo compartirles Un poco la experiencia Yo tampoco Aburrirles Con un tema Muy largo Por último Invitarlos Y que si Pueden hacer Algunas Donaciones A México La verdad es que Lo necesitamos Mucho Se puede hacer Por este canal Digamos De Bitcoin O también Claramente A través De Transferencias Internacionales A la cuenta De la Cruz Roja Mexicana Muchas gracias Y bueno Pues abierto A preguntas ¿Preguntas? ¿Tú ves Integrar Las SOFOMES A estas Tecnologías En México? Perdón Si veo Llegar ¿Ves las SOFOMES Que van a Con esta tendencia También integrarse? Sí En definitiva Sí Hay un tema Interesante Hay SOFOMES Que ya lo están Haciendo Y hay Sin duda Hay algunos Que lo están Haciendo De una manera Exitosa Claramente El reto Que tienen Las SOFOMES Es que básicamente Son Lo único Que pueden Es prestar No pueden Captar dinero Pero hay Algunas SOFOMES Que están Haciendo Crédito digital De manera Muy eficiente No solamente Crédito al consumo Sino incluso Crédito a las pymes Otra pregunta Buenas tardes ¿Cómo hacen El tema De lavado De activos Y financiación Del terrorismo? ¿Eso es Totalmente Digital? ¿Eso es Parte digital? ¿Parte Todavía Humano? ¿Cómo lo hacen? Es muy buena Pregunta Y eso ha sido Una discusión Con las autoridades Por algún tiempo Y hemos ido avanzando En México Existe Para el caso De cuentas De banco Un esquema De diferentes tipos De cuentas Que entiendo Que también En Colombia Existe Unas cuentas Básicas Que tienen Limitantes De transaccionalidad Esas cuentas Se puede hacer 100% Remoto Si hay Un cuestionario De PLD Se hace Verificación Con el Registro Nacional De Población Y se puede Verificar Digamos La cédula De identidad O en el caso De México Es el Cardenet Para votar Y hasta ahí En el caso Siguiente Nosotros De hecho Lo que empezamos A hacer Fue Hacer Entrevistas Por Skype Y un poco Lo que Aprovechamos La regulación Lo que decía Es que Tenías que hacer Entrevistas Personales La discusión Era que No tendrían Que ser Presenciales Que es Diferente Porque tú Puedes Estar Haciendo Una entrevista Con alguien Por Skype Sin intentar Estar Presencial Evidentemente Fueron Mucho Tiempo De Trabajar Con las Autoridades Salió Ya una Regulación Que permite Hacer Eso Y también Salió Una Regulación Nueva Que permite Utilizar Elementos Biométricos De Identificación Para Terminar El Digamos El proceso De KYC Entonces Se aproximó Ya Al tema De poder Hacer Todo Digital Francisco Muchas gracias Muy amable Y muy buena Tu presentación Con tu experiencia En banca central Y en banca tradicional ¿Cómo compararías Lo que estamos viendo Frente a las típicas Preocupaciones En materia Monetaria En materia De regulación Prudencial Estándares De supervisión Basada En riesgos Para entidades Financieras Este nuevo Mundo ¿Cuáles son Los temas Que te parecen Más importantes Destacar al respecto? Yo creo que Es 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 muy buena Pregunta Porque Lo que Yo he visto Y lo que he Vivido Es Dos Dos Realidades Tres Realidades Diría yo O sea Uno La realidad De que Hay Y voy a hablar El caso de México Y yo he visto Otros reguladores En el mundo Tienen mucho interés Ven las bondades De Del mundo digital Del FinTech Y quieren Apoyarlo En algunos casos Hay incomprensión De que es Y hay Claramente Temor De que Esta cosa Se puede salir De control Hay cosas Que no han ayudado En ese tenor Hay una El BIS Publicó un par De estudios Que en donde Si bien no dice Que esto es riesgoso Dice que hay que Tener cautela Y bueno Eso va un poco A contracorriente Pero Claramente Creo que Hay un ánimo De moverse El problema Típico es Que tan rápido Y hasta donde Número uno Número dos La otra discusión Que yo he tenido Inclusive Con Con reguladores Y supervisores Es Que claramente Hay ese interés De hacerlo De apoyar Esto El problema Es que En la realidad Digamos Se puede emitir Una regla Que sea muy buena Una regulación Pero Lo que yo les decía Que Falta Así como hay El tema De educación financiera Hay un reto De educación Digital Al supervisor Y me refiero Literal Al auditor Porque Frecuentemente Nosotros Vivimos Discusiones En donde Dicen Mira Es que la regla Dice esto Y ellos Pues sí Pero Más o menos Entonces Yo creo que Hay un trabajo Ahí bien importante Creo que se está Avanzando Pero Creo que Si falta Eso Y falta Yo creo que Es parte Del reto De la industria En México Tenemos una Fintech Y le hemos Dedicado mucho Digamos Todos los que Participamos ahí De trabajar Con las autoridades Están abiertos A oír Y aprender Por cierto Creo que Han hecho Tarea Han estudiado Lo que pasa En el mundo Pero sí Es un trabajo Que La recomendación Sería Que Dedíquenle Mucho tiempo Digamos A informar Y educar Digamos Al regulador Sobre los temas Y los riesgos Reales Y qué son riesgos Y qué no son riesgos O sea Hasta hace muy poco Por ejemplo En México Fuimos de los Primeros bancos Que tuvimos Todo en una Nube privada Antes Digamos La visión era No tienes que tener Tus servidores Etcétera Etcétera Es un tema Que hay que ir Avanzando Perfecto Mil gracias Gracias Odio Jungle Audio